Bueno y adivinen quién va por aquí, el churrito Corsel Khan, a Zabache. Hola papito, hola, ven, vamos a desayunar, ven. Ahí está mi orejoncito lindo, hola mi vida, hola mi amor, vamos, hola mi bebé hermoso. Oh, camíranos, parqueamos allí, vamos, vamos, papi, vamos. Hola ven, 7-0-0, llegamos al desayuno, este chico es más cumplido que novia fea. Y aquí ya están mis niñas, listas al desayuno también. Ven, ven, papi, vean las muñecas que me ponen de felices. ¿Qué haces ahí? Ay, está cojito mi amor, ya te recibo. Vean, ahí hay un cojito, toca asistirlo. ¿Qué se hizo mi corsel? Ya está ahí entre las palomitas. A ver, miren a mis muñecas. Comienza el desfile de aleteo. Hola papito, hola mi amor lindo, mira. ¿Vas a comer? Ven. ¿Vas a comer juicioso? Ven y comes acá. Aquí está tu comidita. Uy, qué cumplido este niño, vean. Todos los días nos vemos a las 7. Mi amigo corsel, mi corsela sabache can. Corsel can. Ven, cómete todo esto. Come, mi amor lindo, come. Mira, 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 mira. Eso sí, vean qué lindo mi muñeco. Come, papito, come. Come ahí tranquilo que yo le voy a servir a las niñas. Ahí ya estamos listos para desayunar. Bueno, vamos a servir porque aquí no nos dan espera a estas chicas. Estas chiquitas. Y con este amanecer mágico, precioso, aquí en el paraíso de la humanidad, ya estamos. Desayuno bailable. Allá ya está mi muñeco que ya desayunamos con el corsel can. Él es muy respetuoso, se queda ya juicioso. Ahora vamos a servir las agüitas a estos chirrimplines. Toca ahora llevar todo porque como se lo roban de noche, toca traerles todos los días sus tacitas limpiecitas, las piscinas y el amor de la vida que es el agüita. Agüita bendita, que es lo primero que hacemos todos los seres vivos. Esta es la que les dejo de noche nomás, las otras y las pongo acá. Hola muñecas. Hola mis bebecitas. Ya están los canarios, amarillos, rojos, verdes, azules. Y se ayunan los dos. Arcángel, que es otro amor divino. Arcángel. Arcángel. Ay mi gordo. Él es Chester Angelito. Angelito. Hola mi amor lindo. Es ya para desayunar a la plaza. Ya va a ir a descansar la siesta. Ay esos churros. Esas hermosuras que Dios me pone al frente, vean. Angelito, lo conozco desde bebé, lo mandamos a operar, vacunar, desparasitar. Muy lindo el niño. Ahora vamos a ir a la plaza a comprar más comidita para todos los niños. Gatitos, perritos, aves, iguanitas, serpientes, ranitas, zarigüeyitas. Frutas, legumbres, de todo. Todos merecemos comer dignamente, desayunar agüita y algo de comida. Al menos el agua, es lo más importante. Así que ya nos vemos, pibes.